Hoy vamos a hablar de obesidad. ¿Sabes que aproximadamente el 50% de los españoles padece de sobrepeso u obesidad? Fuera parte del problema estético, lo más importante es que el exceso de tejido adiposo genera uno de los problemas más importantes que sabemos a día de hoy que afecta a la enfermedad cardiovascular, que es una inflamación crónica de bajo grado y la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina a la larga lo que provoca es que acabamos teniendo más hipertensión arterial, más hipercolesterolemia y al final más diabetes. Todo esto indefectiblemente acaba en problemas cardiovasculares, que al final son bien ictus, bien infarto o problemas a nivel renal. ¿Qué hacemos? Lo que es muy importante es que desde la edad infantil, ya en los colegios y en casa, enseñemos a nuestros hijos a comer bien y hacer ejercicio físico. Esa es la clave y la pieza fundamental del tratamiento del sobrepeso y de la obesidad. Pero a día de hoy, afortunadamente, incluso en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, el uso de nuevas terapias que actúan a nivel de GLP-1 o GIP, que son nuevos fármacos que estamos utilizando en cardiología, han reducido la tasa de eventos cardiovasculares. Si quieres más información, síguenos aquí.